¡Hola amigos! ¿Cómo están allá en casita? Esperemos se encuentren bien. ¿Listos para nuestro siguiente video? El día de hoy vamos a hacer saltos. Vamos a ver quién logra saltar más alto. Vamos a necesitar una cuerda y dos tubos para sujetarlos de ahí. O dos sillas y la misma cuerda. ¡Vamos por ellos! Ok, ya tenemos nuestro material. Vamos a colocar en un extremo la punta de nuestra soja y la amarramos al otro. Pueden ser, como les comentaba, dos sillas. Pero primero vamos a iniciar con un calentamiento. Nos vamos a sentar. Y vamos a comenzar de pies a cabeza. ¿Sale? Haciendo cinco movimientos de cada uno. Empezamos con pie derecho y arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Vamos a hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Maripositas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer avioncitos de un lado a otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hombres arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De un lado a otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y comenzamos con pie derecho. Vamos a colocar nuestra soja a 10 centímetros de altura aproximadamente. Y vamos a hacer cinco saltos de cada uno si lo logramos. Cinco más huevos. Va a ser así. Va, brinco y sería uno. No vale llegar corriendo, corriendo y brincar. Ese. Toma nueve. ¿Vale? Reparo. Pisando. Sería dos. Tres. Así hasta llegar a cinco. Cuatro. Y cinco. Si lo logré, lo vamos a subir más o menos a 20 centímetros. Un poquito más alto. Y comenzamos nuevamente hasta lograr cinco. ¿Ok? Si lo logro, este sería nuestro tercer nivel a unos 30 centímetros. Y lo volvemos a repetir. ¿Sí? Como impulso y salto. Hasta lograr cinco. Y el último, el último va a ser como 40 centímetros, pero ahí sí, ya va a poder tomar vuelo. Voy a correr y saltar. ¿Sí? Corremos y saltamos. ¿Sale? Hasta hacerlo cinco veces. Quiero que no hagas salir casita. Diviértete. Somos hombres. Visión casita. No. O ESCRETE. Comenta. Usa. Cuatro. Vivo. 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 Gracias.